Hola a todos, son las 14 y 30 de la tarde, para ver como pesco en alguna chacomús, no te pierdas el siguiente video. Gracias por ver el video. Mientras tanto, vamos a presentar los equipos. Estoy usando 5 cañas, 4 estoy pescando con Paste Noster, tenemos esta, que es con la caña gris. Tenemos esta, que es también con Paste Noster. Esta también con Paste Noster. Y esta también con Paste Noster. Bueno, esta cañita, esta caña, estoy usando con la línea de tagadida. Vamos a ver si sacamos una tagadida. Ojalá que se pueda intentar. Bueno, y mientras tanto, vamos a seguir contando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver si saco, saco. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí estoy, T erkendo, que viene, es pesado. Quítete, viene, viene. 3, 2, 1, para ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Dale! 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 ¡Ago! Ahí lo traigo ¡Los de que seiende, yo! ¡Que se oye! ¡Dale! 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 Vamos a ver que está ahí, ¿verdad? Vamos a ver que está ahí, vamos a ver que está ahí. Vamos a ver que está ahí, vamos a ver que está ahí. 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 Vamos a ver que está ahí, vamos a ver que está ahí un pescado, ¿no? Vamos a ver que está ahí. 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 Vamos a ver. Vamos a ver que está ahí. 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 Vamos a ver que está ahí.